Un poquito más tarde comienza nuestro programa de vida en la actualidad, pero aquí estamos, la tarde, aquí ahora encantado, menos diez, las cuatro. Bueno, y te digo una cosa, Eva, aunque empecemos un poquito más tarde, nuestro público es que está entusiasmado, vamos, yo no sé cómo, mira, las caritas que tienen todos, mirad las caritas, por favor, del público. Qué guapos han venido, como siempre, con muchas ganas de pasárselo muy bien, ¿verdad? No, 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 pero modositos, calladitos, ¿no los ves? Niño, pero se han venido con sus mejores galas. Paraíos ellos, sí. Que no, que tienen ganas de pasarlo bien, que me lo han dicho a mí. No, no, bueno, de pasarlo bien, se llevan 48 horas pasándolo bien. Claro, claro, porque nuestro público, pues verás, ha empezado la feria, empezó ayer y termina el domingo con los fuegos artificiales, la feria de Santiago y Santa Ana. Claro, claro. ¿De dónde vienen? De Benaluz, Casavieja. Benaluz, Casavieja. A ver, que levante la mano el que estuvo anoche de feria. ¿Quién estuvo en la feria? Levanta la mano, mira, mira, la feria, la feria, mira, todo el mundo ahí con la feria. Bueno, vienen unos cuantos feriantes. Bueno, que levante la mano los que nos han traído toda esa comida. 161 kilos para el banco de alimentos. Muchísimas gracias, qué generosidad. De verdad, vamos sumando 16.709 kilos. Que se suman al banco de alimentos. Y unos cuantos kilos más que lo vamos a sumar aquí. Porque fíjate todo lo que han traído. Rojo, rojilla, pan, morcilla. Mira esa bandeja de abajo a la derecha. Ahí hay una palmera, esa me la pido. ¿Cuál es? Esa para mí, sí, esa de ahí. Oh, qué maravilla. Sí, señor. Bueno. Bueno, pues esta es la aportación que nos trae y nosotros, ellos están aquí de Benaluz, Casavieja y nosotros estamos en su pueblo. Sí, pues lo hemos dicho. Uy, ya que Benaluz, Casavieja viene aquí, pues nosotros nos vamos para allá. Así que hemos mandado a Reyes Medina, allí, a Benaluz, Casavieja. Reyes, ¿qué ambiente hay? Bueno, pues aquí estoy, mandando a que paren un poquito porque es que no me llega el sonido del programa. ¿Cómo lo estamos pasando en Benaluz hoy? ¡Bien! Estamos cantando, bailando y, por supuesto, Rafa, Eva, comiendo, que bien se come aquí en Benaluz. Antonio, platos con historia, además, porque ¿qué tenemos por aquí preparados? Aquí tenemos el estofado de ternera, que esto normalmente se hace en la fiesta de las vaquillas, es la fiesta de la independencia y se hace el estofado de ternera y se reserva un poco de comida de ternera y se hace en el día de hoy de la fiesta de Benaluz. La fiesta de la independencia de la que habla Antonio se celebra en la primavera, celebran que Benaluz se convierte en un pueblo independiente de Medina, Silonia y se guarda un poquito de esa carne, de esa fiesta, para poderla comer durante las ferias. Una feria en la que son muy importantes, lo están viendo. Hoy decíais vosotros, se celebra aquí el día de la tercera edad, la comida destinada a las personas mayores y alguien que tiene muy en cuenta a las personas mayores es Raúl, que ha sido el encargado de hacer el cartel de las fiestas que podemos ver aquí, porque en Benaluz los mayores son muy importantes, Raúl. Sí, bueno, con el cartel quería poner un poquito más en valor que la feria no es solo diversión, guapura y lo de siempre en todas las ferias, sino que hay cosas que están un poquito por debajo de la superficie, que son las personas mayores y los niños muy pequeños, que también ellos están invitados y tienen todo el derecho igual que los demás. Tienen todo el derecho y tienen todas las ganas, porque fíjense cómo está aquí la gente de Animada, que son todos mayores los que han venido hoy. Vamos aquí con la familia de la bisabuela que sale en el cartel, ella no ha podido estar con nosotros, ¿cuántos años tiene ya? Ya tiene 90 años. 90 años y ella con estos calores a estas horas se queda en casa, pero bueno, ¿cómo ha sido para la bisabuela poder estar, aquí estamos con su hija Ana, poder ser la protagonista de ese cartel? Ella encantada, encantada, ya le gustan todas las fiestas, le gustan todos los carnavales, las ferias, servicios de gitana, servicios de carnaval, vamos, todo. Tiene 90 años, tiene 22 nietos, 14 bisnietos, 9 hijos, no tiene ninguno, vaya, como para estar sola. Aquí en Menalú se vive muy bien, tienen una vida muy larga, muy placentera y una feria estupenda, ¿cómo se vive la feria aquí un día cualquiera? Pues la feria de mi pueblo, yo que te voy a contar una de las mejores, aquí desde que empieza el miércoles la coronación, que es fantástica, luego hay actuaciones como este año va a venir los rebujitos, luego mira todo el ambiente que tenemos aquí, yo empiezo la feria el miércoles y la termino el domingo por la noche. Los invito a que vengáis, que tenemos todo, gastronomía, tenemos baile, tenemos fiesta, todo. Ana, te están llamando me parece y vamos a pedir que nos abran paso por aquí porque nos vamos a ir para despedir esta conexión y para que veáis cómo se conserva la tercera edad aquí en Menalú con este baile que han preparado especialmente para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!